¡Destruye el universo completo! ¡Destrúyelo! ¡Toda la energía le pertenecerá a Hildegann! ¡Ay, si se trata de una pesadilla, despiértenme! ¡Oh, hermano! ¡Torpe! ¡La ocarina ya no te servirá de nada! ¿Qué? ¡El valiente! ¡Ah! ¡Lo sabía! ¡Mi hermano es el valiente legendario! No puedo involucrar a este planeta. ¿Hasta cuándo dejarán de hacer esto? Ya vi mucha gente sufrir y no quiero verlo de nuevo. ¡No es posible! ¡Lo logró! ¡Lo lograste! Trunks, hazme un favor. Córtame junto con el cuerpo de Hildegann. ¿Qué? Tu deber es proteger la Tierra. ¡No puedo hacer eso! ¡Córtame! ¡Tú también quieres ser un valiente, ¿o no? ¡No puedo hacerlo! Por favor, Trunks. Si no me cortas, la Tierra será destruida. ¡Por favor, Trunks! ¡Déjame morir como un valiente! Si vuelve a despertar, ya nadie podrá detenerlo. ¡Te lo ruego! ¡Gracias! Me siento muy feliz de haberte conocido. ¡Gracias! ¡Gracias! No puedo hacerlo! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.